Miguel Cantilo, Jorge Durietz, son Pedro y Pablo, el dúo que en el año 1970 lanzaba una composición propia, se trata de La Marcha de la Bronca, una canción contestataria que en 47 años de vida ha sido resignificada una y otra vez. Y esto ocurrió últimamente con docentes, estudiantes, autoridades, padres que elaboraron aquí en Río Cuarto una marcha de La Bronca docente en repudio a lo que está ocurriendo en torno a la educación pública en nuestro país. Por ese motivo invitamos a Sandra Ortiz, a Gabriel Paísio, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Ambos son docentes de nivel medio y universitario y han participado de esta movida. Bueno, cuéntenos, ¿cómo surge esta propuesta? En realidad, con un grupo de docentes de varias escuelas de la ciudad, exalumnos, alumnos y también algunos padres, nos reunimos a cuenta en un primer momento de las inquietudes respecto de los paros, del salario. Pero, digamoslo sinceramente, era muy coyuntural el motivo de la reunión. Eso debía en profundizar las reflexiones, los análisis y en sostener una lucha en distintos lugares. Y ahí es que nos parece que hay una lucha económica, política, que se da en el plano también de lo pedagógico y que además tiene que ser fuerte, dura y también una resistencia creativa, que tenga distintos lenguajes. Esto fue madurando, es que un compañero que tenemos nosotros muy lúcido, muy inteligente, se atrevió a repensar esta letra, que es muy simbólica, como anunciabas al inicio. Y nosotros, de atrevidos, en mi caso, el compañero no, con sabiduría al respecto, nos atrevimos a cantar, a cantar nuestra bronca, ¿no? Con energía, con angustia y a decir y a mostrar qué es lo que en estos momentos estamos sintiendo. Esto ya ha ocurrido años anteriores. Yo, buscando justamente el material que nos había mandado Sandra, buscando el link en YouTube, que ustedes lo pueden ver también y compartir, veía que ha habido marchas de la bronca en distintos lugares y de la bronca docente inclusive, en distintos lugares de nuestro país. ¿Cómo ha sido vivenciado por tu parte, Gabriel, esta iniciativa? Bueno, apoyando en todo en cuanto a la génesis que marcaba la compañera y sumado a cómo fue deviniendo también todo este conflicto, que por supuesto no es actual, que es una lucha que viene dándose desde hace mucho tiempo, y en esto de cómo venía dándose la desinformación o la información tendenciosa que notamos que le llegaba al común de la gente, eso motiva aún más. Digo, uno no dice, no canta solamente para comunicar lo que uno siente, sino también para dar una perspectiva de lo que está sucediendo y no dejarnos enmarcar en que es una lucha solo sindical, como si fuera poco, o una lucha solo por un derecho, que es un salario digno, como si fuera poco, sino también poner sobre la mesa el resto de las cosas que queremos mejorar, hablando de nuestra educación. La educación pública y también lo público de nuestra educación, y eso trasciende a todos los niveles y a todas las gestiones, ¿no? Nosotros también, dentro de las horas que tenemos frente a alumnos, también lo hacemos en escuelas de gestión privada, sin embargo creemos que la educación es un derecho nuestro como Estado, como nación, y que queremos que siga siendo pública, queremos que nuestro pueblo sea realmente el que rija tanto los orígenes de la educación como también el horizonte de la educación, y de alguna manera sentimos que algunas de estas cuestiones, si no las informamos, si no las cantamos, si no las contamos, están en peligro. Y el que calla otorga, como dice también esa frase tan popular, tan común. Hay un video que han realizado ustedes también y que cuenta qué hacen los docentes. Les invito a que lo compartamos. Acompañar y contener a nuestros alumnos. Llevar adelante procesos de enseñanza-aprendizaje. Escribir materiales. Entrevistar a especialistas que asisten a los estudiantes. Planificar. Pintar. Preparar fotocopias. Incorporar tecnologías. Participar en reuniones de área. Corregir. ¡Ensenar! Lo esencial es invisible al Estado. Que no lo sea para vos. Titánica la tarea docente y qué poco reconocida, ¿no? Sí, nos preocupa. Y no es sólo para señalar la cantidad de actividades, sino las implicancias políticas que tiene nuestra actividad. Nosotros estamos muy enojados, con mucha bronca, respecto a la cantidad de violencias que en este momento está padeciendo la educación en general. Porque acá, sí, claramente estamos hablando del docente. Pero cuando decimos docente, no estamos hablando sólo del docente en la provincia de Córdoba, en esta universidad. Estamos diciendo ese docente que está preocupado por el compañero universitario que fue violentado en Jujuy. Estos compañeros que intentan en un primer momento instalar el aula itinerante en la plaza de los dos congresos y son brutalmente golpeados, como lo visible, como lo objetivo, ¿sí? Y continúan violencias que tienen que ver con evaluaciones que nosotros ni participamos y cuestionamos fuertemente. Llámese ONE, llámese Aprender, que hoy ya en algunas escuelas, inclusive algunos IPED, ya están sintiendo esto. No se llegó a determinados resultados, cerramos divisiones. No se llega a otros resultados, planes de formación docente, ya no presencial, sino virtual. Entonces lo que estamos cuestionando es un modelo de política educativa que se lleva por delante derechos educativos en general para los docentes, para los alumnos. Es decir, el problema es mucho más grave. Por eso es que, aun cuando se haya alcanzado determinado acuerdo en paritarias, en un contexto al cual también le hacemos muchas críticas, es más allá la lucha que estamos llevando adelante. Lo que queremos es que haber instalado lo que nos costó instalar en la agenda mediática, pública y política, la crisis educativa, que esto continúe, porque es mucho más grave que el salario como si el salario fuera poco, como si no tuviéramos permiso de discutir. Nosotros a principio de año insistíamos a esto que la gobernadora de Buenos Aires decía que el docente podía ser reemplazado por un voluntario. Bueno, ahí hay una concepción de docente que tenemos que discutir. Ella está pensando, o ese modelo, está pensando en que un docente es un voluntario, es un apostolado, es un técnico. Nosotros decimos, no, es un trabajador, es un profesional y es un intelectual de la educación. Entonces, por ahí va nuestra lucha. Hay un claro malestar social acumulado que está repudiando este modelo económico. ¿Qué pretenden ustedes, Gabriel? Pretendemos que lo que queda tan lindo en los discursos, es decir que nuestra educación, la educación de nuestros hijos, es un pilar de cualquier nación, de cualquier estado. Pretendemos que eso sea realidad. Pretendemos que las discusiones sobre la nación que pretendemos, que pretendemos vivir en lo cotidiano o la que buscamos como objetivo, se discuta con todos los actores que están involucrados. Pretendemos que seamos protagonistas de nuestro propio porvenir, sobre todo con lo que nosotros consideramos esencial. Ya nos pasó probablemente con la salud, que ya no tenemos tanta injerencia, hablando de lo público, hablando del Estado, no queremos que pase lo mismo en la educación, menos si las decisiones de educación se van a tomar incluso fuera de nuestro país. Así que eso es lo que pretendemos, poner en agenda estas discusiones, trascender las discusiones paritarias, al menos en lo referente solamente a lo salarial. Queremos seguir charlando de esto, no queremos que se haga solamente en febrero y estamos entonces dispuestos a seguirla haciendo en todo momento durante el año porque entendemos que esta lucha también es educar y no solamente adentro del aula sino en todos los ámbitos donde podamos llegar con nuestra voz. Y esta marcha de la bronca docente que ha sido puesta en marcha, valga la redundancia, por este colectivo de personas, está justamente plasmando el compromiso. ¿La vemos? ¿La compartimos? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Londra cuando miran satisfechos por no respetar nuestros derechos! ¡Londra cuando se hacen los decentes y entran a poder a los docentes! ¡Lonra cuando paramos un día! La mala información nos aniquila, bronca de la triste de la nuestra, bronca de hecho que quiero enseñar. Para los que niegan lo que es nuestro, sin importar que eso no es legal. Para quien nos dice las mentiras, por la radio y en cualquier canal. Para quien ha arreglado resultados y empezar que así siempre es mejor. Con los porcentajes manipula y los manda a comunicar y a y a. No puedo ver tanta tristeza acumulada sin responder. La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba aceptó el 24,5% de aumento salarial propuesto por el gobierno. Ustedes nos decían que no están de acuerdo con esto. ¿Qué ocurrió? No, no estamos de acuerdo. Nos parece que es cuanta y cualitativa por debajo de lo que nosotros estábamos pidiendo. Nos parece que la lucha debe continuar y de distinta manera y en todos los niveles del sistema educativo. De hecho, justamente nosotros dos trabajamos en el nivel medio y también en la universidad. Nos parece que el paro sigue siendo la herramienta histórico-política por la cual la clase trabajadora puede conquistar algún derecho. Eso nos parece que tiene que estar en la mesa. También hay otros lenguajes, también hay otras formas, hay una resistencia que algunos dicen creativa, pero sí o sí excede la discusión de ese 24. No nos alcanza, pero además que cuantitativa no nos alcanza, tenemos que discutir plan maestro, tenemos que discutir pruebas, evaluaciones, tenemos que discutir formación docente, tenemos que discutir universidad pública. Entonces, nosotros nos parece que el comportamiento gremial tiene que exceder la conducción gremial. ¿Se entiende? Nuestros comportamientos cotidianos tienen que ir en defensa de este colectivo de trabajadores. Gabriel, por último, ¿qué esperan ustedes de la sociedad en general en su conjunto? Esperamos eso. La esperamos, nos esperamos. Esperamos tener la oportunidad de poder hablar cara a cara, como lo hemos propuesto en muchísimas acciones, no solamente en estas que hoy se muestran, que de última son las más relacionadas con los medios, sino también en las charlas de las plazas, en las clases públicas que estamos proponiendo también, como vamos a tener este sábado en la plaza central de nuestra ciudad o como la hemos tenido hasta acá. Esperamos eso, poder dialogar, poder de alguna manera compartir esta problemática que ya excede al docente, sino que es de todos como comunidad, poder charlar sobre educación. Muchísimas gracias a ambos, Gabriel, Sandra, gracias por participar de Pantalla Libre. Y me quedo con una frase del conjunto que decía, mientras haya docentes de pie, no habrá un pueblo de rodillas.